Quiero compartir con ustedes este momento de dolor, de tristeza, este momento de incertidumbre. Quiero compartir con ustedes momentos de silencio, estos son momentos en los que la boca calla, momentos en que el corazón es el que habla, la vida es la que habla. Este es el momento en que Dios habla, porque nosotros no alcanzamos a comprender por qué ocurre en ciertos hechos. Si sabemos que el ser humano es complejo, la juventud es compleja. Y sabemos que Dios dentro de esa complejidad nos acompaña, nos muestra con paciencia, con amor. En estos momentos lo que conviene es dejar que el alma se exprese, se quede en silencio, se quede en paz. Mirar la naturaleza, mirar el cielo, mirarnos nosotros mismos. Hacernos preguntas, buscar respuestas. Detenernos en nuestra debilidad, en lo pequeño que somos. Detenernos ante lo inexplicable. Les acompaño, por momentos de dolor y tristeza, y les invito a la paz interior, a la vida interior. Les invito a cubrir de honores a su compañero y a cubrirlo de honores siguiendo adelante. Caminando en el mayor contacto posible con la divinidad, con Dios, con el que confiamos, este compañero suyo, este compañero nuestro, se encuentra en este minuto. Un abrazo grande, un abrazo grande para ustedes, un abrazo grande para la familia. El mejor honor que podemos hacerle a él y a tantos, es dejar que él vaya en paz. Y dejar que su nombre sea también un recuerdo de paz. Que la violencia sea de otros. Que la paz sea nuestra. Les invito a un momento de silencio. Y que nos bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, tercero medio. Vamos entonces con la guía 13. Vamos a correr esto un poquito. Para agrandar la hojita, ¿no? Esta guía 13 tiene dos partes que ustedes ya las ven ahí. Una es el comentario o el contenido que yo hago un poquito del tema. Y, pues, la otra parte es esta lámina que habla un poco de Martin Luther King, el tema de hoy, ¿no? El tema de hoy. Empezamos la clase anterior, más bien el video anterior, la guía anterior. La comenzamos hablando de la madre Teresa de Calcuta, una mujer de iglesia, una mujer de fe. Con el mismo título de la guía de ahora. Mi vida por mi fe y la justicia. Vamos a hablar de tres personajes. En la guía anterior, la madre Teresa de Calcuta, católica, mujer de iglesia, santa a esta altura. En esta guía, Martin Luther King, pastor bautista, no católico, obviamente. Un hombre de fe, un hombre de iglesia. Y luego hablaremos de otro hombre de iglesia, de otro hombre de fe, de otro católico. Monseñor Romero. Santo también, a esta altura. ¿Por qué? ¿Por qué estas personas? Por una situación curiosa. Cuando hay algún civil que se esmera por la justicia y da la vida por la justicia, parecemos indiferentes ante ellos. No aparece en nuestro recuerdo, en los diarios, en las noticias. O sea, ¿cómo que no da lo mismo? Es raro, es penoso. Pero no sabemos destacar a quienes luchan por la justicia, a quienes dan su vida por la justicia o por la humanidad. No son tantos, ¿no? Destacamos a premios Nobel, destacamos a físicos, a químicos, que descubren cosas. Bien, perfecto, excelente. Pero se nos escapan otros. Se nos escapan otros. En general destacamos a los que son premiados. Pero se nos escapan otros seres. Si ustedes, si yo les pidiera ahora que nombraran a alguien que no tenga nada que ver con la iglesia, o que no haya sido premiado con un premio Nobel, con nada. Pero que ustedes conozcan que ha dado su vida por la justicia, por la solidaridad, por el amor, yo sé que les sería muy difícil nombrar a alguien. Entonces, en este caso, la única manera que cabe para poder desarrollar nuestra conciencia frente a esto son personas de fe. Personas de iglesia. Personas religiosas. Es increíble. Es increíble. Entonces, si no fuera por la iglesia, católica, luterana, la que sea, que destaca su memoria, a lo mejor también se nos hubiera olvidado. Algo nos pasa que no destacamos a nuestros demás seres humanos que que hacen cosas por la vida, por el hombre, por la mujer, por el ser humano. Bien, en todo caso, obviamente que la hermana Teresa fue una mujer 100%. Con sus opciones. Obviamente que el pastor Luther King fue un hombre 100%. un ser humano. Además, este tema lo elegí de esta manera porque quiero mostrarles a ustedes que la iglesia, los hombres de fe, han realizado acciones para favorecer a los seres humanos a lo largo de toda la historia de la iglesia. Hoy en día, la iglesia, los hombres de fe, están siendo profundamente atacados y criticados porque hay un grupo grande que no se portó nada de bien, que no se engañó a todos cometiendo actos irracionales y criminales a lo largo de toda la historia de la iglesia también. Pero asimismo, hay muchos que a lo largo de toda la historia de la iglesia también han cometido actos hermosos de gran solidaridad y que hoy en día pretenden, algunos pretenden ocultarlos, que no se nombren, que no se sepan, porque lo que está interesando es destacar lo negativo, lo malo, para poder destruir la idea de la bondad y de la solidaridad de tantas personas de fe que han dado su vida por su fe, su vida por la justicia, su vida por el ser humano, su vida por las personas, por el mundo, por la sociedad, por construir una mejor sociedad. Entonces, esta guía tiene esa doble connotación, ¿no? Que destaquemos a las personas que nosotros conocemos y que las valoremos por su empeño y su lucha y su trabajo en pro de una sociedad mejor y que sepamos mirar que detrás de lo negativo en la iglesia siempre habrá y siempre hay lo positivo. cada ser humano tiene un aspecto negativo todos, todos. Los psicólogos le llaman sombra, ¿no? En lugar de la sombra. Cuando no queremos reconocer nuestros errores, nos relegamos cuando hemos hecho alguna, alguna, cuando hemos cometido algún acto que nos da vergüenza, algún acto muy feo, muy malo, muy sombrío, lo relegamos a un espacio psicológico que llamamos la sombra. Está como escondido y de pronto salta y nos portamos mal. ¿No? Y no queremos reconocerlo. Entonces, cuando alguien nos dice algo que está en contra de lo que siempre hemos pensado, nosotros lo negamos, lo negamos, no nos damos cuenta, no queremos porque resulta que nos cuestiona, nos cuestiona. Entonces, con la iglesia pasa lo mismo. La iglesia tiene lugares de sombra toda su historia porque está hecha de hombres y mujeres que tienen lugares de sombra también. Entonces, en vez de destacar lo negativo, sería importante aprender a hablar de lo positivo más todavía en estos momentos en que estamos en un proceso de cambio en que quieren acallar y apagar a quienes tradicionalmente han tenido una voz moral y de guía en la sociedad. ¿Cuáles son los motivos? Todavía no lo sabemos. ¿Por qué están queriendo acallar a ciertas instituciones? Todavía no lo sabemos. Probablemente sea porque no quieren a nadie que se oponga a sus ideas. Hay que tener cuidado. Debemos tener cuidado. ¿Bien? Vale, el objetivo entonces es comprender que la iglesia en sus miembros defiende y defenderá la justicia. Siempre es uno de sus más grandes valores. Bien, entonces, en la guía anterior hablamos de la Madre Teresa y de su trabajo con los pobres, con los desvalidos, con los enfermos principalmente y cómo le movía una vocación de justicia y amor inmensa por las personas. Bien. Y en esta guía hablamos entonces de Martin Luther King quien era bautista con estudios en sociología y que siendo pastor se entera de una situación que ustedes ya leyeron en el arresto de una mujer negra tras negarse a ceder su asiento de autobús a un hombre blanco. Es eso que era tan injusto y tan pequeño le hizo a Martin Luther King al pastor abrir los ojos su conciencia y activó una red de protesta de manifestaciones que pretendían cambiar situaciones como esa. No era posible que los blancos y los negros siguieran viviendo aparte y más encima que los blancos se creyeran dueños de los negros y dueños de todas las cosas de un país donde vivían juntos entonces el pastor King decide iniciar campañas para que se haga justicia en situaciones como estas ¿no? Era una campaña de unión los blancos y los negros somos personas somos seres humanos todos por lo tanto todos podemos vivir bien y en paz tú conoces las noticias te das cuenta que en Estados Unidos y en muchos países todavía eso no es 100% real y todavía hay personas que hablan de una cierta supremacía blanca lo peor no es que lo hablen lo peor es que lo muestran en la sociedad discriminando asesinando abusando de la gente de otro color pero no solamente la gente de otro color sino hoy día ya empezamos a ver cómo a la gente de otra religión a la gente que no piensa como ellos en todo orden de cosas respecto de los homosexuales respecto de los feminismos respecto de las religiones respecto de la política si no piensas como ellos eres poco inteligente es la frase más socorrida cuando uno habla de determinadas cosas respecto de los homosexuales de determinadas cosas respecto del feminismo en fin de cualquier tema la frase más más socorrida es pensé que eras inteligente o sea la única manera de ser inteligente es pensar como ellos eso es intolerancia todavía eso es intolerancia todavía eso es no respetar el pensamiento del otro y ni siquiera queremos escucharlo ni siquiera queremos escuchar sus fundamentos porque si lo escuchamos y está en contra de lo que nosotros creemos en el fondo y que tenemos escondido allá en nuestra zona oscura nos puede convencer y no queremos que los convenza tenemos miedo que los convenza tenemos miedo que él tenga razón porque yo tengo la razón seguimos todavía siendo intolerantes a pesar de que ellos mismos hablan de tolerancia ¿no? hablamos de tolerancia pero somos intolerantes con el que creen cosas distintas a mí vamos ¿cómo? ¿cómo? por aquí hablamos del Pastor King y te muestro entonces este hermoso de mi video que es un discurso del Pastor King momentos antes de que fuera asesinado por toda la labor que estaba realizando en pro de la justicia ¿no? tú aprietas el link y lo te va a llevar a un video escucha es muy cortito el discurso es largo pero este es solo un fragmento dura 6-7 minutos habla probablemente uno de los más hermosos discursos de esa época o de la historia de la humanidad ¿no? de entre tanto discurso hermoso entre tanta palabra hermosa motivadora este es uno de de aquellos de los hermosos ¿bien? y aquí te hago una pregunta referente a la Madre Teresa de la guía anterior cuidado que la pregunta es profunda ¿cuál es el tema que ella aborda la Madre Teresa principalmente en su labor misionera? ¿cuál es el valor que quiere destacar? estos tres personajes Martin Luther King la Madre Teresa y Monseñor Oscar Romero cada uno actuó en un área en un área la idea es que al leer las guías tú identifiques cuál es el área en la que actuó cada uno ¿no? ya sabemos que el Pastor King actuó en el área de la justicia de la integración ¿no? de que a todos se les tratara de igual manera frente a la justicia ¿no? cuando tú leas la guía 12 respecto a la Madre Teresa ¿cuál es el tema que ella aborda? ¿cuál es su área en su labor misionera? ¿cuál es el valor que quiere destacar? bien, ella trabajó con los pobres ella trabajó con los enfermos realizó campaña de solidaridad para ayudarlos y y su obra se extendió por toda la tierra hoy día está por toda la tierra y espero que no la terminen que no la acabe sino que continúe ¿no? nosotros la financiamos cada uno dona algo para ella los que están inscritos en su obra ¿no? ¿cuál es el valor que ella quiere destacar? ¿con qué trabaja? ¿con quiénes trabajan? ¿cuál es el área? anota aquí la respuesta la segunda parte de esta guía es esto precisamente una infografía sobre el doctor el pastor Martin Luther King que te muestra algunas frases que lo retratan vivamente que dicen y cuentan lo que él era coincidentemente el pastor King y la madre Teresa obtuvieron ambos el premio Nobel de la paz en años distintos obviamente Martin Luther mucho antes que la madre Teresa que fue hace cerca de 20 años apenas retratan cada una de estas frases retratan lo que era Martin Luther King yo espero que sea inspirador para ti yo espero que sea inspirador para ti y así como la madre Teresa se manejaba en un área de la solidaridad humana Martin Luther King trabajaba entonces en el área de la integración en el área de la justicia la pregunta sobre Martin Luther te la hago en la siguiente guía para que así puedas tú ir trabajando ir leyendo con toda calma lo que se habla de ellos bien con la imagen del pastor King que te sirva repito de inspiración vamos a ir terminando dándole gracias a Dios por por este momento por este momento tan bonito y tan tranquilo que nos hace saber que todos somos pecadores pero que todos tenemos el espíritu de Dios también en nuestros corazones en nuestras mentes en nuestros espíritus y que creyentes o no podemos realizar obras que vayan en pro de una mejor sociedad y comprender que aunque la historia hable de cosas negativas también hay cosas positivas en el mundo en la iglesia en los creyentes todos somos pecadores todos tenemos lugares de oscuridad y de luz gracias Señor por hacernos comprender esto por ayudarnos a comprender esto en momentos tan críticos que vive la humanidad en momentos tan decisivos que vivimos en Chile ayúdanos a que continuemos en paz y en integración después de este mes no importan los resultados que sepamos respetarlos Señor que nadie nos manipule en el respeto sino que nosotros respetemos desde lo que somos que no nos dejemos llevar por aquellos que nos van a decir que esto no vale que esto no sirve sea cual sea el resultado bendícenos cuídanos protégenos como nos has protegido hasta ahora y que se haga tu voluntad porque este mundo fue hecho por ti y nosotros fuimos hechos por ti ayúdanos ayúdanos protégenos consuélanos y ayúdanos con este cambio para que sea indudablemente para bien por Jesucristo nuestro Señor Amén bien un gustazo haber estado este ratito con ustedes tengan mucho ánimo un abrazo para sus familias sigan cuidándose no se aglomeren no llenen los mol porque salir de cuarentena no significa que el bicho se haya se haya ido digamos haya ido a tomar vacaciones todavía está al parecer en fin que les vaya muy bien muchas bendiciones y nos vemos en la próxima guía en el próximo video